Vamos ahora a ver cómo los medios internacionales dieron a conocer también esta noticia de último momento hacia la mañana en la que se daba cuenta de esta desinformación, de esta suspensión por 14 meses contra Paolo Guerrero con lo que evidentemente se pierde el Mundial y de lejos y su futuro en el fútbol profesional también entra a la incertidumbre, no lo esperará el Flamengo, no lo sabemos. Lo cierto es que no va a poder jugar ningún partido profesional oficial hasta enero de 2019, porque claro, ya cumplió seis meses de esta sanción, le toca esperar a lo que resta para que se cumplan los 14 con los que ha fallado el TAS tras toda esta pesadilla a la que entró Paolo Guerrero antes de los repechajes para llegar a Rusia. Hacia el final estos tropiezos involuntarios que finalmente lo sacan de carrera en la justa mundial.